Empezar y hablamos un minutico, Juan, sobre cómo han terminado los grandes dictadores de la historia. Y la mayoría es uno que otro en la cárcel y enfermo, porque la mayoría han sido enfusilados. Pero bueno, usted golpe de estado con dos mil generales ganando billete. No, no, no. ¿Quién le hace el golpe de estado? No, no, no. Yo veo, o golpe de estado, o que la misma ciudadanía se vaya a las calles, o que se meta a Estados Unidos a sacar a ese tipo de allá. Y eso ninguna de las tres creo que va a ocurrir. Seamos prácticos y directos para no quedar correctamente políticos acá, independiente. O sea, independientemente de las circunstancias, la única manera de tumbar a un dictador es a plomo. Por eso. Listo. ¿Quién lo va a hacer? Por eso. Pero ha habido, ha habido, ha habido, ha habido en la historia. No, pero en Venezuela por lo menos no hay los fenómenos de orden público que tenemos. En Colombia se lo creo. En Colombia hay 20 mil formas de violencia. No, pero una cosa es una guerra civil y otra cosa es un golpe de estado que tuve no presidente. ¿Y cómo hace un golpe de estado si tiene a dos mil generales, como acaba de decir, una burocracia militar comiendo y tragando de lo lindo? No van a querer bajarse al que les está dando la comelona. Pero es que el golpe militar no necesariamente tiene que ser de los mismos generales. Eso es lo que estoy preguntando yo. ¿Quién podría ser? No, o sea. Una disidencia, un grupo al margen de la ley que en Colombia no sobran. Yo creo que disidencia no creo que haya porque si usted mismo dice, doctor Guillermo, 30 años con la misma fuerza militar, comiendo y gorda, con unas pipas, aquí que no es capaz de coger una pistola. Talla 38 pantalones, imagínese, ¿qué van a hacer? No, mire, por ejemplo, el caso, si ha habido dictadores muertos, el caso de Rafael Leónías Trujillo en República Dominicana, con todo el poder, le atendieron una boscada y lo mataron. Ah, bueno. Hubo, pues, represalias, pero finalmente el régimen terminó. Y hoy República Dominicana es una de las democracias más estables de América Latina. Y tranquilas. Así es. Sin hablar de Somoza, que después de que la guerrilla lo tumbó, la guerrilla sandinista se voló para el Paraguay en Asunción. Allá le dieron. Iba en un Mercedes Benny con una bazooka, lo acabaron. Y a Noriega, en Panamá, entraron los Estados Unidos. Sí, exacto. Y terminó toda el resto de su vida en la cárcel. De noche lo llevaron. Y la Junta Militar de Argentina, todos terminaron muertos en la cárcel ya de viejos, ¿cierto? Exactamente. Y en Europa ni hablaban. Pero en Venezuela, ¿quién podría ser el actor que haga eso? Cualquiera. Sí, no hubiera estado relajado. No es conveniente en un medio de esto decir... No, pues obviamente que no. Pero se llevan 30 años mamándose ese mismo sistema. No. Pero eso tiene momentos en que se revienta mi rey. Mire, le digo una cosa. Pero de 50 años. No, no, perdóneme mi rey Juan. No sé usted de dónde está trayendo eso como tan... No, sino que es que la gente está... No, hay que traer... Ay, es que ayer iba a pasar algo distinto cuando ya llevan 30 años en lo mismo. No, no, no. Tiene que haber algo disruptivo. No, es que ayer se vio una cosa distinta, Juan. Más inconformidad. Usted lo acaba de mencionar. Exactamente. Más de la usual, pero... O sea, que la credibilidad del gobierno venezolano no era completamente total y que iban a ser la misma tramoya que hicieron hace... Seis años. Seis años. Cada seis años hacen su baño. La misma tramoya que hicieron hace... Que hicieron hace seis años, pues bueno, es otra cosa. Pero que eso puede incitar a otra cosa. Mire, yo por ejemplo estoy permanentemente pegado aquí a redes sociales. Y en este momento hay mucha gente que se está reuniendo en el centro de Caracas. Aquí está en Mirablores.